y muy bien chicos como lo prometí desde hoy les traigo lo que es el death profile de lo que es el magician de lo que es la mokubalik así que partiendo con esta lista que está hecha con listas de mundial así que tiene una bastante bastante limitaciones a lo que yo le jugaría muy bien pero partiendo la verdad es un mazo que no está muy afectado como lo que es triple wisdom ice es un monstruo demasiado bueno y para el mundial si estaba 3 es un monstruo bastante op es un monstruo bastante fuerte es un monstruo que nos va a ayudar bastante en el mazo por su efecto de cambiarse la escala es casi todas las escalas necesarias como triple harmony magician porque como vieron en el duelo me dio todo me dejó entrar un omega para después tener un monstruo a mí monstruos son fuerte y luego me dio para un y luego y se podía hacer un ignister bastante bastante fuerte este monstruo jugamos también triple double iris double iris es broken es broken por donde lo mires porque hace que los monstruos peguen el doble si es destruida busca las cartas pendulum graph magia trampa que son por ejemplo nuestra trampa y nuestra magia que son bastante bastante buenas sobre todo la trampa en esta en este mazo para poder limpiar rápido y es una carta buenísima nada más que también es buscable por double alliance porque siempre se trata como pendulum dragon un buen monstruo un buen monstruo jugamos también triple purple poison purple poison es buenísimo porque destruye esta carta destruye cuando es destruida y hace que los monstruos dark spellcaster ganen 1200 en la batalla si destruimos esta carta entonces siempre va a poder destruir también el último monstruo 3 que no es magician porque es sorcerer no sé por qué jugamos triple astrograph magician este monstruo está para una razón para acelerar el mazo porque cuando cae cuando una carta es destruida de mi lado el campo puedo tirar lo especial y seleccionar cualquier monstruo péndulo en mis en mi extra deck y agregar una copia de él desde el mazo a la mano entonces es buenísimo porque me va a empezar a generar monstruos a la mano que pueden caer por péndulo o si lo destruyó a él para hacer la comisión a la jugada con la trampa lo destruía él para reventarle una reventarle otra cayó el astrograph y lo busca él para seguir teniendo escala 1 el mazo por eso una de las razones de que dije en el vídeo que este monstruo no se saca porque este monstruo es la escala 1 más importante del mazo el perderla es estúpido y éste también lo jugó a 3 porque es escala 1 que me gustaría jugarla 2 porque estoy jugando solo un joker ok esos son todos los monstruos a 3 jugamos lo que es doble excentric porque es excentric no juego de triple porque no es metal fusion simplemente los monstruos a 1 de los péndulos jugó unos dragon magician porque es súper importante este monstruo para empezar a reciclar desde el extra de cada mano juega un black fan porque me da muchas jugadas como vieron tuve que al oponente cuando tenía estatus escala le quité este para quitarle éste para andar solo el mazo porque éste revive y además pierde hace que los monstruos del oponente pierdan la mitad uno de los monstruos juego un joker porque puede buscar todo que me gustaría jugar el triple y jugaría y juego un luster porque es luster es estúpido es buenísimo ya en las cartas que no son péndulos jugué triple kaguya o en realidad triple fairy day luna este monstruo es el kirin chiquitito o que no es kirin pero es buenísimo no la roben un cara pero me gusta que exista porque por ejemplo partir con dos ya es buenísimos a poder tirar dos al campo es buenísimo es buenísimo porque vas a quitarle rápidamente monstruos del mazo al oponente si te la quiere negar una carta que no me logre por conseguir de conseguir es la triple h en este en este match jugué triple h de main porque sabía que mi oponente iba a jugar un de péndulo sobre todo el magician y la h es muy buena contra masos péndulo y sobre todo porque no hay zodiac en el torneo h es una carta demasiado buena de de main deck en este caso ya y por último jugo maxi porque maxi es genérico para todo ya por lo siguiente jugué los hechizos que son triple alliance busca cal busca luster busca drago double iris busca las magiotrampas busca todo en el mazo de un buscador genérico sobre todo en el mirror match que no tienes que partir con la escala puesta doble cosmic cyclone por la misma razón sabía que me iba a jugar péndulos sobre todo magician y entonces los cosmique eran mucha mejor opción ya jugué todos los pot of desires que no los pide regreso esta carta me aceleró mucho acelera demasiado es bastante buena lo malo es que si te comes h pero más que nada esta carta roban roba dos y con robar dos ya bastas y sobre una gal porque está uno pero me gusta jugar a dos porque es cierto que se se puede comer muy fácil una h juego una estar prende un graf porque es una lista es una si partes con ella genial y si no bien también y jugaría dos y jugará tres duracos y juego una main control de main porque es la main control es un decode con un material menos porque con dos turbios y uno de los oponentes hace su un dp ok eso son todas las magias y por último los dos trampas son triple time pendulum graph esta trampa es buenísima juego a dos porque me gusta partir con este mazo por el hecho de jugar dos normalmente el mazo no parte pero al jugar dos de estas de main el partir es mucho más factible porque vas a empezar a quitarle cartas a los oponentes ya son 40 de main y pasemos con el extra de que el extra de jugué un decode talker por si acaso y por la main control es bastante bastante bueno y además como vieron es muy fácil hacerlo si controlas mesa jugué un mister como saben buenísimo un omega como saben es espectacular con formato link y un verse porque es un monstruo insacable de repente si me tocaba un tru draco le pones verse y es al tru draco le pones verse y es y no se lo puede sacar de ninguna forma si no tiene callus jugué doble de time stars también de time star magician no me consiguió el otro el monstruo es demasiado bueno es básicamente una rota con patas para los magician y salvadora es un trapez en magician para hacer que hacer el otk con el mister que es muy fácil hacerlo con este mazo pero solamente si tengo el decode la verdad sobre eso la verdad va a ser que un magician atacar dos veces se destruyera y así era efecto ya un 101 porque también juego castel simplemente eso un dealer por el dino sabía que el dinero uno de los machos más fuerte para este torneo emerald porque es emerald un rebelión que no tengo no sé por qué no me pregunto por qué no tengo rebelión pero es un rebelión el monstruo saca miles de monstruos base de 2.500 y puede sacarse un monstruo de hasta si no me equivoco mucho 5000 del ataque juego con utopía de dos cartas y por último un gaga cowboy porque me falta un espacio le extra dije a un paquero más que el samurai se moreno no para eso tengo el trap ese puede hacer atacar cualquier magician pero el gaga es 800 lo polentes y veía 800 y hacía el chistecito de 800 ya muy bien chicos hasta que el profile no es un profile con vencional por eso no estoy mostrando mi cara está haciendo la rápida porque la verdad tengo bastantes fichas y ojalá le gustó hasta el primer más o sea el amo cuba dick ojalá le guste el siguiente voy a jugar si no equivoco es de long wing which es un mazo que me tengo que construir con completo si se los quiero presentar pero ojalá ganemos la segunda ruta así que eso ha sido todo recuerden que no te suscribiste de la que like adiós